El Día de Muertos Esperamos que puedan honrar a sus seres queridos como ustedes lo desean Y nosotros vamos a presentar el día de hoy un juego muy especial Que se llama Espantajos Mexicanos Es de desarrollo nacional y está creado por Agiliscosos Agiliscosos es una marca que se ha dedicado a realizar algunos juegos de mesa En realidad este es como el más conocido, bueno de momento este es en el que se han concentrado Nos han llegado a comentar que van a sacar en un futuro otros juegos Y pues nosotros vamos a estar a la espera de los mismos Entonces pues que mejor que presentar un juego de Día de Muertos Con personajes de leyendas, míticos propiamente pues de la tradición oral mexicana Y en esta ocasión nosotros vamos a conocer a Los Cruz La historia del juego más o menos que es la que viene acompañándolo Vamos a presentarlo como parte de los elementos porque claro que sí Aquí donde está el instructivo también nos cuentan la historia de Los Cruz Y de dónde surge este juego, cuál es la temática y lo que envuelve a la historia del juego Además viene un código QR en donde si nosotros tenemos dudas podemos acceder a un tutorial Y también tenemos pues el código QR en donde viene pues la información que ustedes deseen conocer De Agil y Discosos y de los diferentes productos Además de un espacio para que se haga una retroalimentación del juego con los creadores Lo cual es muy importante Bien, Agil y Discosos nos presenta un juego en el que la familia Cruz Como cada año pone en su ofrenda Ellos se ubican en el estado de Hidalgo Entonces a quienes le encomiendan la tarea de poner la ofrenda es a los más pequeños Pero ellos pues envueltos en la cultura digital En la tradición actual con esa amalgama con el Halloween y los disfraces Entonces compran las cosas equivocadas Compran calabazas, compran adornos relacionados con otras tradiciones que no corresponden propiamente a la mexicana Y aunque los padres y los abuelos les respetan su gusto Y no se los aplauden pero pues al menos les reconocen su esfuerzo Las leyendas que nos cuenta el abuelo Don Cruz Los personajes de leyenda no van a estar tan contentos de que se haya roto la tradición del Día de Muertos Entonces van a tomar en secreto a uno de los integrantes de la familia Cruz Y va a ser deber del resto de la familia rescatarlo de las garras de este ente maligno No sabemos quién fue Pudo haber sido la Llorona, pudo haber sido el Chupacabras, pudo haber sido la Catrina, pudo haber sido la Bruja Pudo haber sido el Charro Negro o pudo haber sido el Nahual Creo que está al revés, este es el Chupacabras y este es el Nahual Son seis personajes de leyenda, son seis miembros de la familia Cruz Que es el abuelito, la abuelita, el papá, la mamá y los dos pequeños Entonces seguramente ya en lo que es la dinámica del juego Ustedes van a encontrar mucha similitud con algunos otros juegos De descubrir quién fue por ahí el responsable de haber cometido una de las fechorías Pero pues ya sin mayor preámbulo y habiendo presentado la historia Vamos a ver los elementos del juego Los elementos del juego son pues el tablero En donde nosotros nos vamos a ir desplazando Viene una tarjetita guía que nos muestra cómo debemos de armar el tablero De todos modos por si no tuviéramos la tarjetita Al reverso el diseño es como una especie de rompecabezas del mismo juego O sea del logotipo del juego Entonces nosotros ya podemos ir armando El material es bueno, es un cartón delgado pero resistente Solamente que como vamos conectándolo por medio de pestañas A lo mejor en algún momento nos puede dar problemas Pero aquí vamos a tener principalmente algunos Ahorita les vamos a mostrar una foto de cómo queda ya armado Pero además les mencionaba Vienen con algunas pestañas que se entrelazan Aquí podemos ver que ya estamos formándolo Y se entrelazan y ya lo podemos ir viendo De la manera en que nosotros vamos a irnos desplazando Les decía que al ser un juego en donde se va conectando por pestañas Probablemente llegue a un punto en el que se maltrate un poquito Pues tratemos de serlo más cuidadosos con el juego Con el armado de nuestro tablero Para que no se dañe demasiado Realmente el armado es muy sencillo No requiere mayor complicación O bueno, mayor destreza Únicamente irlo conectando Aquí ya lo estamos poniendo Pero sí debemos de tenerlo en una superficie plana Nosotros vamos a hacer aquí a un lado nuestros Adornitos para que se vaya viendo Porque está muy limitada la visibilidad ¿Verdad? Bueno Ya ahorita nada más lo voy a poner aquí sobrepuesto Pero algo muy importante Es que vean que algunos puntos del tablero Van a estar señalizados con una puerta especial Con un arco y tenemos por ejemplo el parque La iglesia, el panteón, la laguna, la estación de tren Y el barranco Junto al barranco está una parte que se llama el precipicio Bien Nosotros vamos a empezar Todos los jugadores desde el lienzo charro Y para eso pues vamos a colocar ahí A nuestras fichitas Este también es parte de los elementos Es un juego hasta para 5 jugadores Y aquí sí se recomienda que se siga La regla de los 5 jugadores únicamente Porque algunos elementos solamente nos van a permitir Que tenga disponibilidad para estos 5 participantes ¿De acuerdo? Entonces aquí sí 5 jugadores De 2 a 5 jugadores Bien Además tenemos un dadito para desplazarnos en el tablero Y con el que vamos a decidir quién tira primero El que saque el número más alto Es el que comienza Y pues ya se van desplazando a través de las diferentes casillas Que aparecen marcadas en café Que son el caminito Y también vamos a ver por ahí algunas casillas Con un punto verde Y otras con un punto rojo Esto es muy importante Recuerden Bien Vamos a tener también Este Unas fichitas Que se llaman Elixir anti espectros Los cuales van a ser muy importantes Y que debemos Debemos de dejar junto al tablero Aquí lo vamos a poner Junto a nuestro tablero Aquí para que todo se vea Ok Bueno Aquí es a donde a lo mejor Muchos van a decir Ah ese se parece a tal juego Si Pero van a ver que Conforme van avanzando las reglas También hay algunos elementos Que nosotros vamos a encontrar Distintos Y que nos van a ayudar A hacerlo más entretenido ¿Vale? Bien Tenemos nuestras 6 tarjetas De personajes Bueno De los personajes de la familia Cruz Tenemos 6 tarjetas De Espantajo Que son Los personajes de leyenda Que ya les había comentado Tenemos También 6 Tarjetas De lugares Tenemos Un sobrecito Ahorita les voy a enseñar Otros elementos Pero nosotros De un inicio Vamos a tomar Una carta de cada lote Las tenemos que revolver Por separado Tomamos una carta De leyenda Bueno De espantajo Vamos a tomar La de la primera Que Para que sepamos Cual es la llorona De hecho A ver Les voy a mostrar Aunque sea Las tarjetas de espantajo Ahí está la llorona Aquí tenemos Al charro negro Ahí Ahí está Tenemos A la catrina Vamos por acá El nahual Ajá El nahual Tenemos La bruja Y tenemos El chupacabras ¿Vale? Ok Entonces ya lo revolvimos Y vamos a tomar Una carta Que sea La llorona Para acá O mejor A nuestra visitante La catrina La catrina Tenemos por acá Una tarjeta de lugar Que va a ser La estación del tren Y finalmente Vamos a tener Un personaje Que va a ser El abuelito Que se llama Don Manuel Ajá Obviamente Esto Lo tomamos Al azar Y sin que nadie vea Lo vamos a colocar En el sobre Ajá Un sobrecito Muy bonito Por cierto Aquí está Y lo vamos a poner Junto al tablero Yo les recomiendo Que junto al precipicio Aunque ahí no se alcance A apreciar mucho Bueno lo vamos a poner Junto al precipicio El resto de las tarjetas Se van a revolver Ya en un solo lote Y se van a repartir A todos los integrantes Por Bueno hasta que se acaben No importa que no sean En partes iguales De acuerdo Entonces hasta que se acaben Las cartas Las repartimos A cada uno De los jugadores Le vamos a entregar Un bloc de notas Que es una hoja de pistas Esta hoja de pistas Lo que nos va a permitir Es ir anotando Y descartando Las sospechas Que nosotros Vayamos haciendo ¿Vale? Y además Tenemos una tarjeta Que dice Premios y castigos Y ahorita vamos a ver De que trata Bien Pues una vez que ya Todos los jugadores Tienen sus tarjetas Y que nadie más Las debe de ver Que tiene su Hojita del bloc de notas Que tiene Que ya eligió A su peón Nosotros vamos a elegir Al peón A la fichita En color blanco La fichita blanca Y entonces Este ya tenemos Nuestras tarjetas ocultas Nuestras tarjetas De elixir Antiespantajos A un lado Y también A la mano La de premios Y castigos Nosotros vamos a ir tirando El dado Y vamos a tratar De ir avanzando A lugares Y desde el lugar En donde estemos Vamos a hacer Una sospecha Yo sospecho Que está Que Escondieron A nuestro pariente O bueno Vamos a decir Que escondieron A no sé A la abuela En el parque Y que fue Chupacabras ¿No? Entonces al jugador De la derecha O la izquierda Aquí puede ser De cualquier lado Donde nosotros Nos queramos preguntar Vamos a saber Si ese jugador Tiene una tarjeta Que pueda descartar Algún elemento De nuestra sospecha Solamente uno Ajá Aunque tengan varios O sea Aunque los tres Estén para descartarse Solamente nos van a negar uno Y el primero Que nos nieguen Ese es el que tenemos Que tachar Aquí el juego Nos dice Que cuando un jugador Niega Una de las Uno de los elementos Lo puede seguir Haciendo el resto Del juego Mientras lo sigan Mencionando O sea Dicen que puede Mostrar La tarjeta A quien hace la sospecha Solamente a él Se le muestra A los demás ¿No? Se le muestra la tarjeta Pero siempre y cuando Se insista sobre Ese mismo elemento ¿Va? Ok Así si tuviera Dos o tres elementos Si siguen mencionando Un elemento Que él ya negó Él puede seguir Negando ese Y no mostrar los otros Es decir Este Si las personas Siguen insistiendo No sé Con que fue En el barranco Obviamente Recordemos Que esto nada más Lo sabe un jugador Entonces Ese jugador Puede seguir Mostrando la tarjeta Del barranco Mientras sea Mencionada Por tantos jugadores La utilicen En su sospecha ¿Vale? Entonces Bueno Ya que nos Dijeron que no A alguno de nuestros elementos Lo tachamos Y entonces Podemos trasladarnos A otro punto O si queremos En ese mismo turno Perdón Al siguiente turno En ese mismo lugar Podemos volver a hacer Una sospecha Si es que no nos lo negaron Pero en caso De que ese primer jugador A la derecha O a la izquierda No nos lo niegue Podemos irnos Con el siguiente Y el siguiente Así hasta que alguien Nos niegue Alguno de los elementos Y podamos ir haciendo Nuestras respectivas Anotaciones En nuestra hojita Del blog En donde Pues bueno Nosotros tenemos que poner El nombre del participante Y también Vienen Para diferentes rondas Yo creo que Si alcanzan Son suficientes Y si se les llegan a acabar Pueden utilizar En una hojita Los elementos Que van a ir descartando Cada vez que vayan Haciendo sus sospechas ¿Vale? Bien Este Nosotros Ya conforme Vamos avanzando Y vamos haciendo Nuestras sospechas Vamos descartando Pues ahora si Que tantos pantajos Lugares Y el personaje Que fue raptado Y aquí es justamente Donde va a entrar Una de las Eh Partes O elementos O reglas Del juego Que lo van a hacer Diferente A otros juegos Que nosotros Conocen De este tipo De dinámica Porque Nosotros A lo largo Del juego Como ya les había mencionado Vamos a encontrar Casillas marcadas Con unos Círculos verdes O rojos Y nosotros Cada vez que Caigamos ahí Dependiendo Con la cantidad De puntos Que hayamos llegado A ese espacio Vamos a tomar Un premio O un castigo Si caímos En uno rojo Con un Número dos Por ejemplo Que avanzamos Que nos cayó Este Un dos Uno dos Entonces Nos vamos A la parte Del castigo En el rojo ¿Vale? En el rojo Nos vamos Al castigo Y como llegamos Con un dos Vamos a tomar Dos El número dos La regla Número dos Que ahorita Se las voy a ir leyendo En este caso Es petrificado ¿Vale? Ahorita les explico Si caemos En un círculo verde Aplica exactamente Lo mismo Por ejemplo Si llegamos Con un seis Entonces tomamos La parte Número seis De los premios Y vamos a ver Aquí que dice Comodín Que interesante ¿Vale? Ok Cada vez que nosotros Llegamos a uno De estos espacios Respetando la regla Que les acabo de mencionar Va a tener Diferentes efectos Si llegamos Con un número uno A un espacio Señalado Con un círculo verde Entonces nos permite Tomar un elixir De la pila Bueno del montoncito Tomamos un elixir Anti espantajos Y lo conservamos Aunque en algún momento Nos lo pueden quitar ¿Vale? Si llegamos con un dos Es doble turno Quiere decir Que después De esa tirada Podemos volver A lanzar el dado El número tres Es roba elixir Con roba elixir Pues como su nombre Lo dice Le podemos quitar El elixir A cualquier otro jugador Aunque aquí no especifica Que si otros jugadores No tienen Pues no sé Si lo podemos tomar También del montoncito Probablemente sí Probablemente no Eso ya dependerá Del grupo de jugadores Que lo definan Antes de iniciar el juego ¿De acuerdo? Bien El número cuatro Si llegamos con un número cuatro Entonces vamos a hacer Un intercambio Podemos cambiar La posición De nuestro jugador Con cualquier otro En el tablero Ese es con el número cuatro Con el número cinco Es investigador Con investigador Lo que nosotros Vamos a hacer Es que vamos a elegir A un jugador Y nos va a mostrar La carta que él quiera O también Si ustedes quieren Lo pueden definir Como al azar Que le digan A ver Quiero ver esto Y a que les enseñe Que tarjeta es Lo pueden hacer También de las dos maneras Es una sugerencia Aunque el instructivo Dice que el jugador Al que eligen Él es el que debe elegir Cuál es la que nos va a mostrar Y finalmente El número seis Es comodín Donde nosotros Podemos utilizar Cualquiera de los De los efectos Del uno al cinco Que a nosotros Nos parezca más conveniente ¿Vale? Entonces Esos son los seis premios Bien Ahora Vámonos con los castigos Que también Es parte de la diversión El primero es Pierde un elixir Es decir Si con un punto O bueno Cuando lanzamos el dado Nos sale un uno Y con eso Llegamos a un espacio En rojo Y entonces Perdemos un elixir ¿Vale? Ahí nos tenemos Que deshacer De uno de nuestros elixirs El número dos Pues también Básicamente Puede ser Perder un elixir Pero dependerá De nosotros Porque es Petrificado Cuando nosotros Queremos petrificados Por el efecto De un tiro De un dos Llegando a un espacio En rojo Nos quedamos Así que Este Como las estatuas De marfil Y Ahí existe La posibilidad De que nosotros Podamos Volver a jugar En nuestro siguiente turno Utilizando uno De nuestros elixirs Devolviéndolo al montón O bien Perdemos el siguiente turno Como nosotros queramos Solamente se pierde Un turno Con un petrificado Con el número tres Nosotros vamos a regalar Un elixir Vamos a tener que tomar Uno de los elixirs Que nosotros tengamos Obviamente Y lo vamos a ceder A otro jugador Si no tenemos elixir Pues No No aplica la regla Aunque no se Aquí Si ustedes se ponen De acuerdo Al momento De que el jugador En un futuro Gane un elixir Pues lo tenga que perder Cediéndolo a cualquier otro jugador ¿Vale? El jugador elige A quien se lo da ¿Va? Ok Cuatro Al descubierto Aquí nosotros Tenemos que elegir A uno de los jugadores Y les vamos a enseñar Una tarjeta Nada más A ese jugador De las que nosotros Tengamos La que nosotros Queramos O pues Como les sugerí Hace rato También darle A elegir Y que sea Al azar ¿No? Como ustedes gusten El número 5 Es reversa Vamos a tener Que regresar Al punto Donde nosotros Partimos Es decir Cinco espacios Antes de donde Nosotros partimos Para llegar A ese punto rojo En el caso De quedar atrapado Entonces nosotros Vamos a tener Que regresar Al lienzo charro No hay más Aquí cuando nos sale Un número 6 Ni modo Nos tenemos que regresar Hasta la casilla De inicio Y volver a empezar Nuestro recorrido ¿Vale? Estos son los premios Y castigos Que propone El juego Además hay otras Reglas especiales Cuando nosotros Ya estamos Este Haciendo Nuestras Eh Sospechas Debemos de hacerlas Justamente En el lugar Donde nos encontramos Por ejemplo Si entramos Al panteón Entonces nosotros Debemos de decir Ah el familiar O bueno La abuela Está escondida En el panteón Este Y fue El Chupacabas ¿No? No sé O el nahuatl Y entonces Ahí ya nos van A empezar a negar Pero cuando nosotros Ya estamos Perfectamente seguros Entonces Vamos a Desplazarnos Al lugar Que puede ser La laguna Vamos a elegir La laguna ¿No? Y decimos Pues fue En la laguna Donde está escondido El abuelo Y fue la llorona Bueno Aquí teníamos En el ejemplo La estación de tren Pero vamos a decir Que fue en la laguna Y cuando decimos Seguro Seguro fue ahí Si nadie Si nadie nos puede negar Lo que nosotros Estamos aseverando Y tomamos El sobre Y nosotros Observamos Que efectivamente Le atinamos Nada más Nosotros vemos El contenido Del sobre Entonces Se las mostramos Y ya se declara El ganador Del juego Pero si nos Nos equivocamos Entonces Vamos a tener Que irnos Al precipicio Que está Junto al barranco Ajá Nosotros cuando Llegamos ya Al precipicio Quedamos fuera Del juego Y tenemos Que repartir Nuestras tarjetas Al centro Bueno Las tenemos Que poner En el centro Para que todos Los jugadores Vean Que es lo que Pueden Tachar En su lista Descartando Obviamente Lo que esté En el sobre Vale Entonces Igual Aquí podemos Hacer todas Las sospechas Que nosotros Queremos Hasta estar Seguros Pero si Ya nos Aparece Bueno Si mejor Dicho Ya tenemos La certeza De que sabemos Los tres Elementos Que están Ocultos En el sobre Entonces Nos vamos Al lugar Desde donde Vamos a hacer Nuestro seguro Seguro Vale Hay otra regla Interesante En donde Nosotros Vamos a ir Avanzando A lo largo Del tablero Ajá Pero si Nosotros Llegamos A un espacio Que ya está Ocupado Por otro jugador Nosotros Nos quedamos Ahí Y a ese jugador Lo vamos a regresar A la casilla De inicio Para ganar También Es un requisito Eso me estaba Pasando Pero cuando Nosotros Hacemos Nuestro seguro Seguro Además de Desplazarnos Al lugar Desde donde Vamos a hacer Nuestra Aseveración También Debemos De contar Con dos Elixir Antiespectros Si no Hemos logrado Acumular La suficiente Cantidad Que son dos Entonces Tenemos que Seguir Recorriendo El tablero Tratando De caer De caer En las casillas Verdes De premios Para ir Obteniendo Los elixirs Ya sea Tomándolos Del montoncito O robándose Los otros jugadores O contando Con un golpe De suerte De que Algún otro Jugador Este Nos regale Uno de sus elixirs Como efecto De uno de los castigos Y entonces Ya nos podamos Desplazar Para hacer Nuestro Seguro Seguro ¿Vale? Díganos ¿Qué les pareció? Si Seguramente Ustedes Van a Ver Muchísima Similitud De Otros Juegos De este Tipo O de esta Clase De dinámicas Con lo que Nosotros Les estamos Presentando Pero Yo creo Que Esos detalles Añadidos Esos elementos Extra Le dan Un toque Muy especial A este juego Además De que Son de Tradiciones Mexicanas Son Con elementos Pues Más Conocidos Y Pues Sobre todo También Que Este Que Es Un producto De Manufactura Mexicana Es talento Mexicano Este Bueno Latinoamericano Sabemos que En Latinoamérica Y en México En todos lados Hay Talento Realmente Pues Sobresaliente Que a veces Nada más Falta el apoyo Pero En este caso Creo que El juego Pues Está muy Entretenido Se presta Para que Lo disfruten De diferentes Edades Y Tiene La posibilidad De jugarse Una y otra Vez Lo cual Es Algo Recurrente En los Comentarios Que nos Llegan a Hacer Y que Agradecemos Muchísimo Que A nosotros Nos gusta Mucho Saber Cuál Es la Inquietud Cuáles Son Sus Intereses Y Y Pues También A nosotros La verdad Es que Compartimos Mucho De lo Que Ustedes Mencionan Y por Favor Vuelvanse A sentir Libres De Comentar Sobre Este Juego También Me gustaría Que nos Dieran Sus Opiniones Chequen Pues El diseño Los Materiales Todo Y Díganos Que Les Pareció Finalmente Ya nada más Para concluir Agradecemos Muchísimo A Agiliscosos Porque La atención Que nos Dieron Cuando Adquirimos El juego Pues Fue Realmente Excepcional Entonces Si pueden Síganos En sus Redes Sociales Nosotros Vamos a Poner Aquí El perfil De Agiliscosos Específicamente Del juego De Espantajos La forma En que Ustedes Lo pueden Adquirir Se Los envían Desde Hidalgo Aunque En algunos Puntos Les pueden Hacer Entrega Personal Entonces Chequen Sus Redes Síganos Y Pues Ya lo Saben Si les Gusto Este Capítulo Entonces Nos Pueden Dar Una Manita Macabra Si Ustedes Desean Recibir Notificaciones Cada vez Que Nosotros Subamos Contenido Nuevo A Nuestro Canal Entonces Le Pueden Dar En Suscribir Y Finalmente Si Hay Alguien A Quien Ustedes Crean Que Le Puede Interesar No Solamente El Juego Sino También A veces Las Dinámicas Las Temáticas Este O Recordar Algún Juego Conocer Uno Que A lo Mejor Ustedes No Sabían Que Existía O U Otra Persona Que Ustedes Le Quieran Compartir Ese Tipo De Juegos Entonces Se Lo Pueden Compartir Hasta La Próxima Y Feliz Día De Muertos De T De Tengo que ver por lo que le pica a mi mujer